Hola, soy Claude Bayan, mentor Adobe en Duo QC. Hoy día veremos la herramienta Bote de Pintura Interactiva. Muchas veces nos hemos dado cuenta que queremos pintar nuestras ilustraciones de forma rápida, colorearlas y tener un resultado más rápido. Para ello rápidamente iré a un ejemplo que ya tengo prehecho. En este caso son unas figuras con centric. ¿Dónde está esta herramienta? Por defecto, está oculta. Podemos buscarla acá como Bote de Pintura Interactiva o seleccionaremos una de las figuras que queremos. De Pintura Interactiva le diremos Crear. Y una vez que tenemos esto, tenemos el objeto inteligente. Buscamos por atajo de teclado, tecla K, nuestra pintura interactiva y gracias a que tengo en paletas muestras ya un conjunto de colores, puedo irlo seleccionando y cambiando uno a uno, moviéndome con las flechas hacia los lados, seleccionando el color que yo quiero. Eso ha sido todo con la herramienta Pintura Interactiva.